Vamos a ver esta información tan importante. Los dientes son necesarios para muchas actividades. Entre ellas incluyen comer, hablar e inclusive sonreír. Pero los problemas en los dientes no son para reírse. Entre estos se incluyen algunos como las caries, las infecciones, el sarro y los traumatismos. El síntoma más común de un problema dental es el dolor de diente. Otros incluyen el desgaste, mal aliento y en casos extremos, la caída de los dientes. Es importante que si tiene problemas en los dientes, acuda a un dentista. Afortunadamente, muchos trastornos dentales pueden prevenirse mediante el cuidado y la limpieza dental. ¿Ya ven por qué es tan importante el cuidado de la salud de la boca? Por eso, chequen esto. ¿Qué hago si me duelen los dientes? Entonces, venga a la Clínica de Especialidades Odontológicas del Dr. Jairo Campos, donde lo espera con su personal ampliamente capacitado para atender cualquier problema dental. En la Clínica Dr. Jairo Campos, ¿cuentan con especialistas? Tenemos todas las especialidades para la salud de la boca a su servicio, como son endodoncia, ortodoncia, así como implantología, odontología y cosmetología dental. No importa cuál sea su problema dental, lo podemos solucionar de inmediato. ¿El tratamiento lleva mucho tiempo? Contamos con un amplio equipo de odontólogos generales y especialistas, así como protesistas dentales que nos ayudan a realizar el tratamiento en el menor número de citas para perfeccionar su sonrisa, supervisados personalmente por el Dr. Jairo Campos. Nuestros pacientes nos recomiendan. Porque nos preocupa la salud de su sonrisa. Pues ya saben, el mejor lugar para tener una sonrisa espectacular es con el Dr. Jairo Campos, que está rodeado de un grupo de profesionales, de profesionistas que lo van a atender personalizadamente. Y además tiene 50 años en el mercado, lo cual no es nada fácil mantenerse 50 años con prestigio, con el prestigio que tiene el Dr. Jairo Campos. Cuenta con un equipo de profesionales, como bien lo decías, en odontología y en lo último en tecnología. Y él supervisa todos y cada uno de los procesos, de los procedimientos que se hacen ahí en sus clínicas. Pero escuchen bien, tiene laboratorio de prótesis dentales, lo cual permite tener costos muy accesibles en coronas, porcelanas, circonias, carillas, incrustaciones, etc. Y además lo mejor es que para el público de La Cuchara la consulta es totalmente gratis. Así es, si se realiza el tratamiento con el Dr. Jairo Campos, la limpieza bucal va sin costo. Además, todas las radiografías que se requieran durante su tratamiento van a ir de regalo. En tratamientos de prótesis dentales, todas las piezas provisionales también que se requieran van a ir sin costo. Y además, todo lo que sea mayor a mil pesos va a poder ser utilizado y cargado a su tarjeta de crédito a 6 y 12 meses sin intereses. Ya lo sabe, llame al 52-646-464. Vamos a un corte comercial. ¡Gracias!